Hola. ¿Tú qué eres? Llamen a Medina. Dicen que no se te paran. Siento mucho lo de Jerry. Yo era fan de sus videos. A mí me encantaba una cosa que él hacía. Que era como... Así. Ahora. Espera. Vamos a firmar. Ponte esto. Vamos. Espera. Baila como él. Perdón. 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 Perdón.